El día 06 de enero pagamos servicio de arrendamiento a inmobiliaria tensa SA con NIT por valor de 1.500.000 equivalente a 3 meses por adelantado según factura IM64512 para un local comercial tomado. El pago lo hacemos con cheque. Una vez en nuestra herramienta vamos a proceder a causar nuestra compra por lo que en este caso voy a seleccionar una factura de compra la cual será la número 02 que en este caso tendrá una fecha del día 06 de enero. Además contamos con un comprobante número IM6452 que tendrá la misma fecha de nuestro comprobante interno y el responsable de ese gasto será la empresa con NIT 860999777 en este caso tensa SA concepto pago 3 meses adelantado arriendo local. Además lo vamos a registrar en la cuenta donde ponemos por lo general los gastos pagados por anticipados en este caso una cuenta perteneciente al grupo 17 diferidos tras lo cual 170525 para arrendamientos por valor 1.500.000. En este caso en este caso en el ejercicio lo único que nos especifican es que tensa SA y además tiene un NIT de persona jurídica por lo que si no se nos especifica si son gran contribuyente o autorretenedores. Vamos a aplicar las tarifas de retenedores vamos a aplicar las tarifas de retención correspondientes a la operación entre dos regímenes comunes ordinario. Voy a irme a la tabla de retenciones y cuando un régimen común le compra a otro régimen común que además deberá aplicar única y exclusivamente retención en la fuente. Es decir retención a título de renta la autorretención por CRE única y exclusivamente aplica para los vendedores es decir cuando estamos en posición de vendedores. Voy a regresar a nuestro libro diario y procedemos por tanto a registrar dicha retención por lo que 23.6530 para arrendamientos en el crédito por valor de mi compra bruta por el 2.5 para el año 2014. De acuerdo a nuestra tabla de retención si lo observamos vamos a ir a la parte de servicios arrendamientos de bienes inmuebles para declarantes de renta será del 2.5 y para no declarantes del 3.5. Es decir que si es una persona natural que no declara renta en tal caso deberíamos efectuar una retención del 3.5 sobre una base mínima de 742.000. Voy a regresar a nuestro libro diario y es muy normal que un régimen común nos facture IVA por lo tanto 24.0802 para un IVA descontable sobre nuestra compra bruta del 16% para un total de IVA de 240.000. Y por último registraríamos la cuenta por pagar 23.3540 para arrendamientos por valor de lo que daría de mi compra bruta más el IVA menos la retención en la fuente que practicamos total a pagar 1.702.500. Voy a completar nuestro comprobante seleccionando y copiando los mismos datos y por otra parte y de acuerdo al ejercicio que hemos planteado. El pago se hizo de contado con cheque por lo que voy a proceder a seleccionar un comprobante de egreso el cual tendrá un consecutivo interno de 0.4. Fecha 0.6 de enero comprobante será el mismo para el 0.6 de enero el beneficiario del pago será la misma inmobiliaria tensa. El concepto pago factura IM64512 en una cuenta de la 23.3540 a la cual le vamos a efectuar un débito por el 100% de lo que adeudábamos. Y por último lo que usamos contra una cuenta de bancos por lo que 11.10.050501 en nuestra cuenta corriente aceptar por supuesto con el número de cheque 004. Completamos nuestros datos informativos y por último decir que esta cuenta que vamos a necesitar controlar a lo largo por lo menos de tres meses voy a copiarla y la voy a poner en la parte de pendiente y la voy a pegar con una observación que dirá amortizar en tres cuotas.